¡Oh, terremoto! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Hay que imaginar una caja de póforo. Si uno la mueve agitadamente, se mueven todos los póforos. Era una histeria, un caos que había en las calles. Se cortó el puente, el paso nivel y luego se está cayendo. La situación es muy delicada. Era una catástrofe. Había gente en barras en las calles, las alarmas de las casas sonaban. La verdad es que era imposible mantenerse de pie. ¡Escúchala! ¿A dónde está el paul? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No vaya a salir a la puerta! ¡Con la fe sucia madre! Era como cataclismo. Acabamos de tener un terremoto tremendo, tremendo. No estamos yendo por cerca. Es como un instinto. Yo creo que todos saben que si viene un templo fuerte, hay que correr al cerro. ¡Suele, muestra de tsunami para el tabuano! ¡Es para la estrellada que regresa a sus casas! Y veo una baba blanca con una boca negra. Venía arrasando con todo lo que podía. ¡Carrito, perrito, perrito! ¡Acuánta, cuánta, cuánta! ¡Voy a abrir el mar! ¡Para arriba, para arriba! Ya la gente está quedando atrapada. ¡Decalo! ¡No, mira! ¡No, no! Es doloroso, pero en el momento de la adrenalina lo único que te hace es decir es... ¡Ay, sobrevivir! La gente ha hecho lo que ha querido, ha saqueado, ha robado. Las personas se metían a saquear a las casas. ¡Por favor, que pongan manos duras! Tienen que matarte mal, pero esto es ya... ¡No, no, no! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, 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 no! Manolito, que también se está escondiendo a esta altura, ya está para cagada. ¡Madeja! ¡Madeja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Cuando sí hay un temblor, ¿hay un temblor, sí? ¿Qué es el plazo, güey? Sí, güey. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¿Le damos el mar con él? ¡Ah! ¡Madre ol! ¡Uy! ¡Con el escándalo! ¡Un segundo, mira! ¡Con el escándalo o algo! ¡Eh, no, 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 no! Concha de su madre, está temblando. Concha de su madre, está temblando con cuática, güey. Pinchamos. ¿Qué? Pinchamos. ¿En serio? Sí. ¡Uh, terremoto! Señoras y señores, está temblando súper fuerte en este momento. Estamos grabando en vivo y en directo. Santo, acompáñame, por favor. Tranquila. Tranquila, tranquila. Esto parece que está muy grave. Señoras y señores, esto está grave. ¡Hueón, mío! ¡Hueón, por qué tu madre, hueón! ¡Hueón, la me ha caído! ¡Oye, hueón, arranca, hueón! ¡Madre, hueón! ¡Hueón, la me ha caído! 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 ¡Suscríbete! 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 Logramos abrir la cortina y me comuniqué con la persona que estaba al mando en la compañía al lado. ¡Sanquilo, Pedro! ¡Sanquilo, Pedro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos a analizar cómo poder sacar los carros y todos los escombros que estaban en el front. ¡Suscríbete! 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 Nosotros siempre pensamos, de hecho, que el cuartel iba a ser como un centro de albergue para nuestros familiares, y es que había algo muy grande, entonces también se me pasó por la cabeza, chuta. Si se cayó lo que supuestamente era seguro, ¿qué es pasar al resto? No, si no he parado todavía, David Saavedra. ¡Dios, por favor! ¡Que se acabe pronto! ¡Señor Jesús, por favor! ¡Señor Jesús, por favor! ¡Señor Jesús, por favor! Mi suegra es la que empieza a gritar, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tenían demasiado amigas, pensaron que eso iba a acabar, todo se iba a acabar en ese momento. ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios, estamos vamos juntos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Dónde va a ser esto? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Al final del movimiento mi suegra lo único que quería era escapar. Tenía mucha desesperación y mi suegra lo que, obviamente pensando en que el departamento y las escaleras no podían estar en buenas condiciones, lo único que quiso era tratar de que mi suegra no... no se moviera. Hasta, digamos, constatar que pudiéramos obviamente después salir. ¡Dios mío! 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 Había que comprender que se trataba de un movimiento sumo, demasiado fuerte y no podíamos llegar a escapar, porque no sabíamos en qué condiciones se encontraba el departamento. Soy terremoto. Se heló. Por desorden. Sí. Un мир. ¡Los mío! Ya-ya, lo mío. Terminé... Terminé. No te preocupes. ¡Mamá! Tengo radio, pita. Yo tengo radio. Yo puedo. Mamá.